Buenos días, don Manuel Somoza, es viernes, salió la inflación de la primera quincena de mayo, ¿qué otra información tenemos? Buen día. Bueno, pues esa es la más importante. Aparte sorprendió porque se esperaba que fuera negativa en 0.10 y salió positiva 0.30, acumulada en un sube del 2.21 que estaba al 2.89. No es que sea muy, muy malo, pero bueno, en sentido contrario a lo que esperaba. Y esto simplemente presiona a Banco de México para que no les sea tan fácil bajar las tasas en el futuro próximo. Los sentimientos de los mercados son negativos hoy principalmente por China, que ha dicho que va a implementar una nueva ley de seguridad nacional en Hong Kong. Trump respondió que si hacían eso, los Estados Unidos actuarían en consecuencia. En fin, dime si diré. Y eso eclipsó la buena noticia de que los chinos también dijeron que ellos se mantenían sentados en la mesa de negociación con Estados Unidos para los arreglos de carácter comercial. Pero bueno, la verdad que hoy sí los mercados se ven con bastante incertidumbre. Las bolsas en ese sentido, bueno, pues están evidentemente negativas prácticamente en todos lados. No mucho, pero sí digamos negativas. Ya vieron los Estados Unidos y están alrededor del 0.4 por ciento por debajo. El precio del petróleo también se afecta. Se baja de los 34 dólares que estaba a niveles de 32 dólares. El peso se presiona un poquito. Por momentos se estuvo a 29 y luego se bajó a 23 y luego se bajó a 22.95. Yo creo que va a estar ahí entre los 22.90 y los 23.20. Esa es la expectativa que tenemos hoy. Hay que recordar que el lunes es feriado en Estados Unidos y entonces eso también le pone presión a las operaciones cambiarias. Hay que decir que la inflación en México subió porque ha habido un incremento en el precio de las gasolinas toda vez que subió el petróleo. Pero también hubo incremento en alimentos procesados y en algunos productos de carácter agrícola. Y yo creo que eso es lo más relevante que tenemos en el cierre de esta semana, mi querido Pedro. Don Manuel, ¿y cómo nos fue en la inflación subyacente? La inflación subyacente, te mentiría, no la acabo, no la he visto. Pero sí te puedo asegurar que está arriba de la inflación nominal. Por eso hay que tener bastante cuidado. La inflación subyacente está arriba del 3%. Pero no me sé el número exacto. Pues si le parece lo seguimos platicando el día lunes. Claro que sí. Te mando un abrazo. Que tengas un buen fin de semana, Pedro. Igualmente para usted. Buen fin de semana. Gracias. 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 Gracias.